La 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 بتحبيني ايوك لا عايز اعرف كلمة حن بتحبيني ايوك لا عايز اعرف كلمة حن بسي ما تردش عليك الا لو حسيتي بيك بسي ما تردش عليك الا لو حسيتي بيك من اول مظرح حلبك اسمع قلبي ده ايوك ايوك لا قول الحق انا عايز اعرف اعرف بعضي استأقول ايوك ايوك بسي ما تردش عليك ايوك el bláche el levado Asimai el gelame, asedai, asesucumumurik, asestagil Bajadti kalbi eskali, el li belas ahsad teedek Te darini, la l'hob b'hala Bifid b'ein, kutri t'ela Jau bine aywa wala la, as'i m'o ebbi tu guli l'alha Jau bine aywa wala la, lebo a'as i'i quli l'alha Bessi matruddi sh'a a'daya, illa lo' chasteti beye Bessi matruddi sh'a a'daya, illa lo' chasteti beye Min awe'l m'azora, ho hainibli as'i m'a a'lbi da Aywa, la, cuuli l'hamna na'ayza arat Lom yuwaid bi'l'hoa as'i m'a aadu, as'pak ma'adu jano' Lom yiru, liflaq ba'ayna BELADO, A RUH, BELADO, LO QUE YO AYID NIL HAWA ESPECT MAJADO, ESPECT MAJADO, LO QUE YO AYIDA, LO QUE YO AYIDA CUAC, PAFAFAFAFAZA, COMP prosecution, COMP WHO BELADO, EXPECT MAJADO, LO QUE YO AYID, BELADO, LA BELADA, LO QUE YO AYIDA GADO, PARA conference, TAF dúAMMENT então El pez y el pez y el corazón, el corazón y el corazón Y el pez y el corazón y 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